¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, si te gustan, más que nada por ver qué dibujito te va a salir, tiene su gracia. Y vas completándolos con la idea de ver qué muñequito me toca. Y son todos dibujitos tipo pixel art, que a mí me mola. Y bueno, no sé luego con los dibujitos si puedes sacarle algún más partido o puedes llegar a hacer algo más, pero os voy a enseñar así por encima cómo funciona. Hostia, hasta ahora me lo hacía súper rápido. A ver, voy por aquí. Vale, tocaría hacer este. Tienes dos minutos de tiempo. Mira, ves, aquí te dice la distancia que hay entre estos dos. Lo unes y te salen más para unir. Lo unes y te van saliendo más para unir. Entonces este es de cinco, es que está en la distancia más lejos. Los de dos es fácil. Siempre hay que buscar primero los de dos y unirlos rápido. Para que te vaya desbloqueando otros, ¿vale? Entonces, los de doce ya son un poco más complicados. Vale, lo vamos a dejar. Este es de cuatro. Este es de diez. Este era fácil. Vale, ahora este ya me marca el camino del de doce. Te puedes equivocar y luego los tienes que cancelar. Como ahora. Porque si no, este no va a llegar nunca a ningún lado. Este tiene que llegar aquí. Vale, entonces este ya sabemos que va por arriba. Este va por aquí. Vale, aquí hay de diez. Hay un montón. Vale, este irá por aquí. Este irá por aquí. Y este irá por aquí. Vale, ya hemos cerrado los bordes. Estirá por aquí. Estos dos van juntos. Aquí hay uno de doce, que puede ser algo así. Vale, aquí hay uno de siete. Que nos deja esto cerrado para que hagamos todo el recorrido. Vale, ya hemos cerrado medio dibujo. Todavía no sabemos qué dibujo es. Pero a ver este si se hace fácil. Vale, ya hemos cerrado gran parte. Vale, estos son fáciles. Uno de ocho va a ser fácil también. Y ya está. Y ya lo hemos completado. Y nos ha salido... Pues no sé lo que es. Un dinosaurio parece. No sé si luego con el de los dibujitos puedes... No sé. Aparte de coleccionarlos y tal. Y ahora van todos así. Ya son de bastantes puntitos. Empieza desde fácil y le vas pillando el hilo rápido. No os asustéis. Pero fíjate, a mí de verlo como una chorrada, al final me está enganchando. Y fíjate que no pensaba... No estaba seguro si hacer un gameplay o qué. Y al final veo que sí que lo voy a hacer. Bueno, que lo estoy haciendo ya. Buah, es que los onces... Vale, hola, no me deja hacerlo así. No. Este no está bien. Este va con este. No, lo voy a dejar para el final. Solo tengo tres cancelaciones y ya he gastado dos. Así que... No sé, no sé, no sé. Va a ser el primero en el que me atasque. Vale, borde cerrado. Ah, mira. Estos son así. Este lo cerramos así. Vale. Entonces este a mí lo cerramos así. Este lo cerramos así porque ya vemos que es algo simétrico. Este lo vamos a cerrar así. Este lo cerramos así. Este lo cerramos así. Vale, ahora ya va... Ya va saliendo como se cierra cada uno. Este lo cerramos así. Hostia, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Se lo cerramos así. Este así. Este así. Este así. Este así. Este así. Y este así. Y este así. ¿Qué? Y chachán, ¿qué es? Ni puta idea. Un policía, dice. Police. No sé si será un coche de policía o qué, pero... Hostia, aquí ya no hay de dos. Aquí ya son todos de tres. No, este será así más bien. Y este será así. Y este será así. Y este será así. Y este será así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Con lo cual este no está bien. Vale, ahora, hostia, pero este, vale, esto va así, este sí que se ve ya lo que es, es un monito. Ya lo veo que es un monito. Estos son los ojos. Vale, este ya lo hemos cerrado. Vale, ahora sí. Ahora sí. Y ahora este podemos cerrarlo así. Chachán, monito. Hostia, me lo he hecho en más tiempo del que tocaba. Bueno, ya está, ¿no? Ya para ver un poquito de qué iba el juego. A ver, menú. Tenemos esto. Taller. Vale, aquí me he equivocado. Y nada más, gente. Ya habéis visto un poquito de qué va este juego. Si os ha gustado y tal, dejadme vuestro like y vuestra suscripción. Y al que le more, le dejaré un link de donde lo puede conseguir. Si es que ha salido ya a la venta, que no estoy seguro de si está ya en Steam. Creo que sí. Y nada más. Es pixelar. No está mal. Para echar el ratito. Un saludo, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!